A Belén van los pastores con sus bombas y banderos Y a darle la bienvenida a esos niños que manda al cielo Que mira que bonita la Virgen María Mira que bonita, que bonita va Con su niño de la mano Isao se iba detrás Mira que bonita la Virgen María Mira que bonita, que bonita va Con su niño de la mano Isao se iba detrás Mira que bonita la Virgen María Mira que bonita, que bonita va